La censura de la señal del canal NTN24 en Venezuela fue tema de debate en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo. Eurodiputados pidieron a Nicolás Maduro que garantice el ejercicio tanto del derecho de manifestación como el de libertad de prensa. Este Parlamento, una de las máximas instancias de la Unión Europea, aprobó con 463 votos a favor, 45 en contra y 37 abstenciones. Es una resolución en la que pide a Nicolás Maduro que desarme a los grupos armados pro gubernamentales y también que lleve ante la justicia a los responsables de las muertes de manifestantes. El texto también solicita el envío urgente de una misión europarlamentaria hacia Venezuela. NTN24 está en el lugar de la noticia. Nuestra enviada especial a Estrasburgo, Diana Jallón, tiene más información. Diana, muy buenos días y buenas tardes para usted. Así es, Jesús Ruth. Un cordial saludo desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Efectivamente, como ustedes lo han dicho, ha sido un día muy importante, un primer paso, sin lugar a dudas, para próximas tomas de decisión que están buscando que cesen las hostilidades y la violencia que desde hace ya varias semanas se vive al interior de Venezuela. Pero en medio de ello también hubo un importante llamado y ha sido a que el gobierno de Nicolás Maduro respete la libertad y el derecho que tienen sus ciudadanos a acceder a la información puntualmente en el Parlamento Europeo. Se trató hoy sobre el tema de NTN24. Ha sido el diputado José Ignacio Salafranca el encargado de exponer el caso de este medio de comunicación para el cual nosotros trabajamos y que era una ventana al mundo para los venezolanos. Escuchemos parte de sus declaraciones y de lo que expuso hoy acá en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Venezuela está sufriendo una espiral de violencia muy preocupante en la calle como consecuencia de años de política de confrontación y de falta de diálogo. Usted se ha referido a los datos, un índice anual de violencia de 20.000, de homicidios de 20.000 personas, una desastrosa política cambiaria que ha producido una inflacción, usted ha dicho, del 53% y una previsión del 100% para este año, y una carestía intolerable de alimentos en uno de los países más ricos en recursos energéticos del mundo. Y lo que es más grave, un deterioro de la situación de los derechos humanos en el país que ha requerido la atención de este Parlamento en innumerables ocasiones. Hemos visto jóvenes estudiantes asesinados en las calles, todas las dramáticas imágenes de la muerte de Génesis Carmona. Hemos visto un líder de la oposición entrar en prisión. Hemos visto políticos de la oposición agredidos brutalmente en el Parlamento, María Corina Machado, Manuel Rosales. Y hemos visto, lo ha dicho el señor comisario, medios de comunicación cerrados, varios periódicos que no pueden funcionar porque no tienen permiso para importar el papel prensa. Y canadelas de televisión como Radio Caracas Televisión, CNN 24 Horas o NTN 24 Horas, el canal colombiano, que han tenido también que cerrar. Venezuela es un país, señor presidente, que retrocede, que no avanza. No lo digo yo, lo ha dicho el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Es un país en el que estos acontecimientos denigran a la democracia. No lo digo yo, lo ha dicho el dos veces presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Y el otro día, señor presidente, debatíamos en este hemiciclo y recordábamos el coraje cívico de los ciudadanos de Ucrania. Precisamente el lunes, cuando estaba regresando de Kiev, venía leyendo el artículo de un teólogo muy prestigioso que hablaba y decía que hay un coraje de la palabra, un coraje de la acción, un coraje para la convicción y un coraje también para la opinión, un coraje del pensamiento y un coraje para la verdad. Creo que estos jóvenes estudiantes que se manifiestan en las calles, estos políticos que salen a la calle para pedir una Venezuela mejor, y estos periodistas independientes se caracterizan precisamente por ese ejercicio de coraje. Y lo hacen, señor presidente, como personas que practican lo que dijo en este hemiciclo un hombre valoroso que fue Osvaldo Payá cuando recibió el premio Saharoff, pidiendo diálogo sin tener odio en el corazón, pero desde luego no dispuestos a dejarse dominar por el miedo. Muchas gracias, señor presidente. Otra importante declaración, intervención que se dio acá en el Pleno del Parlamento Europeo sobre el tema de Venezuela fue el de Gabriel Mato, un eurodiputado que hace parte del Partido Popular Español y que fue radical y tajante en su petición a este Parlamento para tomar cartas en el asunto y hacer algo para que se hace la violencia en Venezuela, para que acabe con la censura también y para que se tomen las medidas necesarias para ayudar al pueblo venezolano. Escuchémoslo. Gracias, presidente. Cuando el pueblo venezolano sufre, también lo hace el pueblo canario. Lamento y rechazo con contundencia las muertes de tantos inocentes y destaco hoy, precisamente por su origen canario, el asesinato de Wilmer Carballo. Me afecto a la familia de todas las víctimas. Desde Canarias, desde Europa, vemos con extrema preocupación lo que está sucediendo en Venezuela. El pueblo venezolano quiere vivir en paz y en libertad, sin violencia y sin amenazas, y además tienen derecho a ello, como también lo tienen a poder comprar alimentos básicos, a caminar por las calles sin temor a ser asesinados, a no ser perseguidos por sus ideas o encartelados por manifestarse. Es el gobierno quien tiene el deber de garantizar todos estos derechos constitucionalmente reconocidos y no puede cercenarlos con la impunidad con la que, desgraciadamente, lo está haciendo. Mientras esto sucede, la Unión Europea no puede ni debe mirar hacia otro lado. El pueblo venezolano espera nuestro apoyo y en ningún caso los podemos defraudar. Después de ver estas declaraciones, podemos tener en claro la importancia de las mismas, el gran paso que se ha dado para esa resolución y también ese llamado de atención al gobierno de Nicolás Maduro sobre el tema de la censura a los medios de comunicación. Después de esta importante ponencia, NTN24 pudo obtener las declaraciones del diputado Luis Ignacio Salamanca. Con él hablamos sobre la importancia de esta resolución de lo que él le pidió al Pleno del Parlamento. Estas son sus declaraciones, escuchémoslo. Es evidente que una prensa libre es esencial para el funcionamiento sano de unas instituciones democráticas y, por lo tanto, vemos con mucha preocupación desde el Parlamento Europeo esta deriva de violencia. Creo que es importante hacer un llamamiento al diálogo, a la moderación. Yo creo que sobra violencia, sobra agresividad, falta tolerancia y falta moderación. Y yo creo que ojalá que este pronunciamiento del Parlamento Europeo, que tiene la reputación de ser una institución, como le decía, con un compromiso indeclinable e inderogable en favor de los derechos humanos, pues pueda ser escuchada y pueda realmente contribuir a mejorar la situación que tiene que venir necesariamente por la vía del diálogo y por la vía de la moderación y por la vía pacífica para evitar que se produzcan más derramamientos de sangre y para que los derechos, como decía, insisto, a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica puedan ser respetados y reconocidos. Con arreglo a los compromisos internacionales que tiene suscritos Venezuela y con arreglo a la propia Constitución venezolana que teóricamente los garantiza, aunque en la práctica estamos viendo otras cosas. Gabriel Mato, como les comentaba anteriormente, el diputado del Partido Popular de España también habló con el NTN24 al término de esta importante sesión y nos habló un poco de lo que le pidió él al Parlamento Europeo que tenía que ver con el respetar, pedirle al gobierno de Venezuela respetar el derecho a manifestarse y acabar las hostilidades, sobre todo con los grupos de manifestantes, los estudiantes, los universitarios que han salido en las últimas semanas a las calles de Venezuela a pedir que el gobierno respete sus derechos. Escuchemos en las declaraciones de Gabriel Mato, diputado del Partido Popular, en el micrófono de NTN24. Bueno, la mayor ausencia de libertad es no dejar que los medios hagan su trabajo, pero eso al final desde luego no va a ocultar lo que está sucediendo. Los medios se les puede perseguir como de hecho se les persigue o se les puede tratar de que no cumplan su función, pero frente a ello yo creo que el pueblo venezolano se está manifestando muy claramente y quiere que haya libertad, libertad de medios, libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad para decir lo que uno piensa. Y en ese sentido yo estoy convencido que el pueblo venezolano va a salir adelante porque es un pueblo fuerte, que lo ha pasado muy mal, que lo sigue pasando mal, pero que tiene la capacidad para salir de esta. Ha sido un paso muy significativo y muy importante para el pueblo venezolano. Lo estaba pidiendo desde hace varios meses, que el Parlamento Europeo escuchara lo que ellos necesitaban, lo que necesitan en ese momento para llevar a cabo la democracia, el derecho a su democracia y hoy en cabeza de estos eurodiputados lo han conseguido. También hemos obtenido por esto la respuesta y las declaraciones ante lo que ha ocurrido hoy acá en el Parlamento, ante estas peticiones de la parte civil de los representantes, de la parte civil de Venezuela. Hemos hablado con una de las mayores activistas acá en Europa, se trata de Patricia Betancur y estas han sido sus reacciones. A nivel de Europa, bueno, nosotros seguimos trabajando también localmente. En Italia ya se están consiguiendo encuentros con el gobierno italiano, están también en Holanda, también se han hecho ya encuentros con el gobierno holandés. Vamos a seguir en ese campo y sobre todo queremos tocar la prensa internacional, próximamente tendremos una rueda de prensa en Bruselas, la prensa internacional y las asociaciones de ciudadanos europeos que velan por los derechos de los ciudadanos en el mundo. Eso es lo que vamos a hacer. Para Venezuela y para América Latina, para aquellas personas que respetan la democracia, ha sido muy importante esta votación para la resolución. Recordemos, han sido 463 votos a favor, 45 en contra y 37 abstenciones. De este tema también ha hecho referencia el día de hoy el portavoz del Parlamento Europeo, quien ha dicho que es un paso importante y que también es un llamado que debe escuchar el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Debe hacer muchísima atención a este pronunciamiento, a esta importante resolución, porque sin lugar a dudas esta dará paso a otras reacciones a nivel internacional. Escuchemos las declaraciones del portavoz del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en su pleno de hoy, en Estrasburgo, en el que evalúa la situación en Venezuela como una situación preocupante, llama a la calma, a la calma para todas las partes implicadas, lamenta evidentemente las muertes que ha habido en estas últimas semanas y sobre todo lo que hace es decidir enviar una delegación que pueda evaluar la situación, una delegación de parlamentarios del Parlamento Europeo en cuanto sea posible. El portavoz también ha sido claro en decir que este es un llamado para que cese la violencia al interior de Venezuela. Recordemos que ya son bastantes las vidas que se han perdido y también son escenas las personas que han resultado heridas en las últimas manifestaciones. También aún se especula con el número de detenciones ilegales, de desapariciones también y de detenciones políticas. Por esta razón el portavoz del Parlamento Europeo ha pedido hoy y ha dicho que se debe tener muy en cuenta esta petición del Parlamento Europeo al presidente Maduro, cesar los ataques, cesar la violencia y cesar las muertes. El Parlamento Europeo quiere ser escuchado por todos en Venezuela, por el gobierno, por la oposición, por todas las fuerzas vivas. Por eso el llamamiento es un llamamiento a la calma para todos, es un llamamiento al diálogo, a no romper puentes, a no, digamos, hacer todavía más grande la brecha que separa a diferentes partes de la sociedad. Evidentemente es también una llamada a respetar el orden legal, a respetar los derechos humanos, la Carta de Derechos Humanos Iberoamericana y, por supuesto, a respetar también la separación de poderes. Es decir, que yo creo que todos en Venezuela van a entender de qué habla el Parlamento Europeo y, bien, es evidente que lo que nosotros queremos es que se nos escuche. Dos de la tarde, quince minutos en Estrasburgo, Francia, después de una jornada muy importante y significativa para la población venezolana. Algo también muy importante en la resolución y que se debe tener en cuenta es que ha sido aprobado el envío de una delegación de eurodiputados en los próximos días a Venezuela para que constaten personalmente la situación que se vive al interior del país. Las denuncias que se han hecho por parte de la población civil. Es la información que a esta hora registramos desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Ruth José, un feliz día para ustedes. Un feliz día. Gracias por ese reporte. Nuestra enviada especial a Estrasburgo, en Francia, Diana Jallón, nos ha dado los pormenores de esta resolución del Parlamento Europeo.